Para poder realmente llegar a esta curva tengo que atravesar toda esta zona que es un derrumbe Lo voy haciendo con mucho cuidado Precisamente porque si se me llega a desboronar esta parte Probablemente toda esta se me venga arriba ¡Oh si! ¡Miren esta! ¡Vamos nomás! ¡Miren esta! Bueno aquí no está nada fácil como pueden ver Miren recién me acabo de cortar con unas espinas Pero bueno voy a cruzar por esa parte Bien ya llegué a la base del río después de toda la travesía que hice Pero se lo quería mostrar desde aquí Vamos a estar buscando oro en esta zona Fíjense es un verdadero paraíso Miren Miren ¡Miren seis! Miren cuatro Miren amigos que interesante esta zona Tenemos esta gran curva, esta roca que actúa como un rifle natural Haciendo un vórtice en esta zona Y todo aquí es un potencial grande para realmente encontrar oro Voy a empezar a trabajar sobre esta zona Teniendo en cuenta esto que actúa como rifle Vamos a ver, vamos a ver que tenemos Vamos a ver Estamos en 55 Vamos a sacar esta piedra que no tiene nada seguro La profundidad que estoy logrando está bastante buena Uh, sí, miren esta Vamos nomás, miren esta Sí, sí, sí Miren Recién les comentaba que voy a empezar a cavar toda esta zona Porque realmente es muy prometedora Por el tema de ser una parte con un vórtice natural Cuando realmente las crecientes están en el río Miren, ahora les muestro la pepita Bien, aquí vamos Miren, miren que interesante pepita Que saqué de esa zona Voy a estar realmente buscando todo, todo esa roca Cavándola lo que más pueda Fíjense como realmente estoy escarbando Debajo de esta gran roca Buscando realmente todo el oro que precipita A causa del vórtice que produce esta roca Tengo que sacar esta porque no culpa Un buen lugar Realmente estoy ocupando una parte importante Y la tengo que sacar Ahí está Ahora sí Me queda realmente mucho más lugar para buscar Fíjense acá La profundidad que ya estoy logrando Vamos a ver Y vamos a ver Más acá Más acá Vamos a ver Ahí estamos Sigo teniendo señales, miren abajo Pero acá me da una buena Vamos a ver Vamos a ver Sí, 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 vamos Vamos, vamos No Miren Bueno, miren La acabo de lavar Porque tenía bastante tierra Pero miren qué interesante Pepita que acabo de encontrar La segunda En esa gran roca En lo que sería La zona para mí Muy buena para acumular oro Vamos a ver ¡Gracias! Bueno, prácticamente he hecho un pozo debajo de esta roca de unos 40 centímetros, fíjense la tierra la tenía aquí arriba, como pueden ver aquí llegó la tierra y todo esto lo he estado escarbando, ahora estoy teniendo una pequeña señal de nuevo después de haber escarbado bastante, así que vamos a estar probando esa señal y después voy a empezar a lavar algo de esta tierra con la batea para ver si hay algún oro fino. Bueno, ahora sí. Bueno, acá no hay nada. Bueno, ahora sí vamos a ver esto. ¡Gracias! No la veo. ¡Ah! Sí, 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 acá estaba. No es tan grande, pero estaba. ¡Oh! Miren, está muy buena esta también, miren. Aquí la tenemos. Ahora se la voy a estar mostrando bien, la voy a lavar así ustedes la pueden ver. Miren, ahí está. Bien, aquí miren, recién la acabo de lavar. Fíjense. Muy interesante también. No es tan grande, pero miren, estoy notando dentro del agua que hay bastante, un oro muy finito. No sé, ustedes no lo van a llegar a apreciar, pero ya ahora voy a lavar un poco con las bateas para ver a ver si hay un oro fino también. ¡Gracias! 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 bueno aquí les muestro lo que voy sacando con la batea son pedazos muy pequeños como estos también tenemos granates este es bastante grande así que bueno estoy limpiando la tierra esa recién voy sacando algo como esto y un oro muy finito pero muy muy finito bueno así que esos son los pedacitos que estoy sacando con la batea dentro de lo que sería la tierra que me quedó de esa parte que escabé debajo de la roca ahora voy a estar terminando el video voy a estar mostrándote los hallazgos este oro que es impresionante lo que pude rescatar en esta zona fijate esta pepita es muy muy buena esta otra también esta otra son tres pedazos muy muy buenos después con la batea estuve sacando este oro un poco más chico ya encontré granate otros granates más que guardé también y con el succionador encontré también un oro fino no sé si lo vas a poder ver pero es un oro fino que lo fui sacando de la batea cuando la iba limpiando es una zona de acumular material pesado ¿por qué? porque precisamente el vórtice hace que todo ese material pesado vaya abajo de la roca así que estos son los hallazgos ¡Gracias! bien amigos vamos a estar terminando el video espero que te hayan gustado los hallazgos y la forma en que buscamos el oro debajo de esa roca es muy buena técnica ahora voy a seguir trabajando sobre este río porque precisamente estoy varios días en esta zona para ver si puedo ir localizando partes de aluviones y ahora voy a seguir pero me voy a estar despidiendo de vos y no te olvides de darme un like si realmente te gustó el video compartilo con tus amigos para apoyarme como canal y nos estamos viendo hasta el próximo video como siempre lo hago y será hasta la próxima chau no te olvides de darme un saludo Gracias por ver el video